Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mis vídeos pendejos, soy Capicomando y el día de hoy, que es Noche de Brujas, al inicio quería reseñar un juego pero como este se parecía mucho a Castlevania y mi reseña anterior, fue de un juego de este, quise hacer algo diferente, quise reseñar un juego hecho por fans, así que reseñaremos un raro juego que encontré una vez, para la Playstation 2. Si alguna vez quisiste jugar un juego de Resident Evil, matando zombies con tus puños, pues tu sueño se ha hecho realidad, y ese juego es, Crisis Evil 2. Este juego fue hecho en el año 2006, creado por Arlenteam, generó, Beat Em Up y salió para PS2, Xbox y PC, este juego fue hecho en el programa Open Door, que es algo así como el Mujem, pero para juegos Beat Em Up. Este juego es una secuela de Crisis Evil, un juego Beat Em Up que adaptaba lo que ocurría en el primer Resident Evil, solo que aquí en vez de usar sus puños, usaban las pistolas, lo que me recuerda más a juegos como Alien, o Bucky O'Hare del Arcade, como es de suponerse, este juego adaptaría la segunda parte, pero por alguna razón lo combinan con los hechos del Resident Evil 3, ya que aquí sale Nemesis. La historia del juego, nos cuenta que la ciudad Raccoon City, ha sido infectada por un virus, que convierte a la gente en zombies, los únicos sobrevivientes son, Leon Scott Kennedy, un policía novato de la ciudad y Clyde Redfield, una chica que busca a su hermano desaparecido Chris Redfield, quien era el protagonista del juego anterior, lo único que sabe ella de su hermano, es que está en dicha ciudad, así que Leo y Clyde tendrán que ayudarse mutuamente, para así sobrevivir, a una cuidad infestada de zombies y a Nemesis. En el gameplay del juego, como todo típico juego de este género es golpear a todo lo que se mueva hasta pelear con el jefe del nivel, algo que lo diferencia del primer juego, es que aquí los matamos a medio de golpes y no de balazos, Tal vez eso se deba, ya que el segundo Resident Evil, era más un juego de acción, que de supervivencia, durante el juego podremos elegir entre Leon Scott Kennedy, el personaje con movilidad un poco lenta, pero tiene un ataque secundario, que puede disparar para atacar a los enemigos a distancia y Clyde Redfield, la chica ve los y su ataque secundario, es atacar con un cuchillo, como es común en estos juegos, el personaje femenino es la más rápida, pero resiste menos ataques. Al completar el juego, podrás desbloquear, a Chris Redfield y a Gil Valentine y por alguna extraña razón a Akuma, ya que existe un mito, de que en Resident Evil 2, Akuma era un personaje secreto. En el lado del control tenemos tres botones, el de ataque que podemos hacer un combo, el botón de salto y el de para hacer un ataque especial, que al usarlo quita un poco de la vida, este es recomendable usarlo, cuando los enemigos te estén agarrando, con el botón de ataque, si lo combinamos presionando a la vez hacia adelante dos veces, podremos hacer un ataque secundario, algo así como pasa en Estrés o Traje. También están los agarresjes con golpe más adelante, y combinando salto con golpe, hacemos una patada voladora. Mientras en los enemigos, tenemos zombies de todo tipo, desde policías, zombies hombres y mujeres, plantas mutantes, por alguna razón, perros zombies conocidos como Cerberus, los famosos Lickers, una especie de cocodrilos mutantes, cuervos, arañas gigantes y como no, Nemesis, este es un jefe y enemigo recurrente de juego, ya saben lo típico que uno se encuentra en un juego de Resident Evil. Mientras en el apartado gráfico, al ser un juego hecho por fans, no hay que ser un experto, para darse cuenta que los sprites de los personajes, son sacados de otros juegos, como los sprites de Leon y Claire, son sacados de Kyo y Yuri, en Capcom vs SNK 2, esto igual pasa con los demás personajes del juego, aunque en mi opinión, no están nada mal, igual pasa con los escenarios, son sacados de juegos como, Final Figuit, The Punisher, Alien vs Depredador y un largo etc, pero eso si se ven como si pegaran el escenario junto con el otro, peor esto se le perdona por ser un juego hecho por fans, además el juego tiene también escenarios, muy bien hechos por ellos mismos. Lástima que no pueda decir eso sobre el modo de dos jugadores, es un desastre y aquí se pueden lastimar ambos personajes, ya sé que esto pasa en algunos juegos, pero el juego fue hecho en el año 2006, mientras en el lado de la dificultad, el juego es ridículamente difícil, bueno no tanto, habrá veces que te atacarán una gran horda de enemigos, que te matarán a cualquier costo, de hecho hay que tener cuidado con los zombies, ya que sus mordidas causan mucho daño, la única forma de salir de esas mordidas, es usar el ataque especial, al inicio el juego te pateará el trasero, pero mientras te vayas acostumbrando al juego y al control, se te hará menos difícil, pero recuerda, lo más importante es sobrevivir. En la versión de Playstation 2, el juego tiene un total de 3 créditos, que al perderlos todos y al ir a la pantalla de presentación, podrás jugar donde hayas muerto, mientras que en la versión para computadora, se puede poner más cantidad de continues. En el juego encontrarás barriles y mesas, que al romperlas encontrarás ítems, como, la hierba verde que te llenará poca parte de tu vida, la roja que llena toda, una lata de spray, que servirá como vida extra, la bolsa de dinero para los puntos, ya que al llegar a los 5 mil puntos, se te obsequiará, una vida extra. Mientras en la música, pues se escucha una música aterradora con toque de gritos de zombies, para crear pánico o tensión al jugador, no es nada del otro mundo, y la música suele pasar desapercibido, a excepción del tema cuando te enfrentas con Alberto Esquerra. Bueno, creo que eso sería lo que puedo decir sobre este juego. En conclusión, Crisis Evil 2, es un juego beat de map algo divertido, tal vez no sea lo mejor del género, pero para ser hecho por fans está muy chido, si tu sueño húmedo fue golpear zombies en Resident Evil, pues este es el juego que tú soñabas, si eres fan de Resident Evil y de los beat de map, tal vez le deberías darle una oportunidad, probablemente te encante, y si te preguntas si existe un juego beat de map, donde se puedan matar zombies y monstruos, pues si hay uno y ese es, Night Slasher para tu emulador favorito, el Mami. El juego no es muy difícil encontrarlo por estos lados del internet, y si tienes un poco de suerte los puedes encontrar en tu mercado favorito, donde vendad juegos de Playstation 2. Bueno esto ha sido todo por hoy, soy Capicomando y espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima.